Cuando yo me desperté, me daban por muerta. Mi mamá y Albeiro habían tenido a su hija. Su mamá es una mujer buena. Yo fui el que la sedujo. Y yo llego allá. Yo dañaría esa relación. No estoy muerta. Sin seno, si hay paraíso. Martes 25 de julio. Hola, mamá. No estoy muerta.